Prácticamente firmando las próximas semanas un contrato para empezar una obra con financiamiento de CAF que implica mejoramiento de caminos rurales, es una obra que va a demandar 40 millones de dólares, que está en un núcleo muy productivo de la provincia de Entre Ríos, que comprende producciones perecederas como el caso de la Cuenca Láctea o de granjas avícolas, que muchas veces por las contingencias climáticas no se puede llegar en tiempo con la producción a los distintos centros procesadores. Esto nos va a permitir mejorar caminos, algunos con afirmado, otros con pavimento, con lo cual claramente se le da un impulso muy fuerte a una zona que es el corazón productivo de Entre Ríos. Es la primera vez que la provincia recibe un crédito de la Corporación Andina de Fomento y la verdad que ha sido una muy buena experiencia por la agilidad, por la rapidez y esto nos deja planteado para el futuro poder seguir trabajando, dejar para las gestiones que vienen proyectos que puedan aplicarse luego. Es una primera operación que hemos adelantado con el gobernador justamente para financiamiento de caminos rurales productivos, 75 millones de dólares que van justamente a generar una mayor capacidad de movilización de carga de pasajeros en el mundo rural en Entre Ríos. Pero lo más importante es que la primera operación para CAF directamente con Entre Ríos, con la gobernación y nos va a habilitar el camino para hacer más cosas juntos. Entonces hemos hablado de muchos más proyectos que podemos hacer en el futuro y lo que aspiramos ahora es estar pronto en Entre Ríos con el equipo de CAF, firmando ya este primer proyecto y comenzando a planear los siguientes. La idea es que podamos, a partir de este proyecto, habilitar nuevos proyectos de vías, de puentes, de nuevas infraestructuras y también pasar a los temas de conectividad digital y los temas de desarrollo productivo que en otras provincias en Argentina ya hemos adelantado con bastante éxito. Temas también de energía, creo que tenemos un portafolio bastante variado de proyectos en toda la república que podemos implementarlos también en Entre Ríos.